¡Mira la gente de verdad, si no tengo a que parada! ¡Vaya, espérate, tranquilo, tenete aquí sin lado! ¡Esto es güey otra de ti! ¡Es un niño entierro! ¡Máles, por eso la gente le dice un ratismo! ¡Con un sistema como tú! ¡Cuando de la gente acaba el ratismo, no hace el estirmo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a 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 ver, ¡Vaya, espérate, a ver, a ver, a ver!